Ayrton, además de esto, entonces, cuando ustedes les notifican de que realmente no pueden abrir las puertas, digo, ¿quién se encarga de eso? ¿Cómo les llega a ustedes esta notificación? ¿Cuál es el manejo real de las agencias? Bien, con respecto a eso, nos informaron en el transcurso del día, de ayer, pero antes de que se realizara el primer sorteo, nos enviaron un mensaje a través del sistema de apuestas, informando que, bueno, no se podía seguir manteniendo las puertas abiertas del local. Y hoy por hoy seguimos con esa decisión que tomaron ayer y no tenemos ninguna otra información. Bueno, Ayrton, entonces, ¿qué le dirías a la gente, algo dijiste al principio de esta nota, bueno, con respecto a esta situación, y cuándo crees que esto se podría regularizar? ¿Tenés alguna idea? Antes que nada, y vuelvo a repetir, pedirle disculpas, porque creo que es una falta de respeto. Y cuándo se podría llegar a reabrir las puertas, yo creo que no va a tardar más de la semana que viene, porque también es verdad que es un ente recaudador para la provincia, y ante la situación que se está viviendo está difícil. Yo creo que en el transcurso de la semana que viene vamos a volver a reabrir las puertas. Entonces, esperemos que así sea, porque la situación se está complicada. Bueno, Ayrton, te vemos un poco así como, no, preocupado por esta situación, como lo estamos todos y como está todo el país. Ayrton, muchísimas gracias por toda esta información. Gracias a ustedes. Y vuelvo a repetir, disculpas a las personas que se acercaron y fueron a participar del sorteo, creo que lo mínimo que se puede hacer es pedirle disculpas ante esta situación. Ayrton, como última cosa, estas personas que se acercaron a la agencia y que apostaron o que jugaron, ¿cómo se soluciona? Digo, ellos reciben el sorteo después, se les hace una promesa para más adelante, se devuelve el dinero. No, el sorteo se realizó. Bueno, la persona que tiene premio seguramente va a cobrar ese premio, pero bueno, estamos en el transcurso de esta situación y veremos cómo se desarrolla más adelante.